Ojos, pulmones, páncreas, tontos aperitivos tan poco tiempo. Hola amigos de YouTube, ¿cuánto tiempo? Ahorita les traigo un nuevo tutorial para que aprendan a ser la voz del veneno, el Poison. Lo primerico es tomar el video y jalarlo a Vegas. Ahorita solo hagan doble clic en la pista roja y desde ya mis micos su voz tiene veneno. Ojos, pulmones, páncreas, tontos aperitivos tan poco tiempo. Vale, ojalá fuese tan fácil. Lo cierto es que tampoco es tan complicado. Venom tiene una voz grave, o eso nos quieren hacer creer. Si te fijas es una voz con mucho aire, así que podemos probar haciendo... Ojos, pulmones, páncreas, tontos aperitivos tan poco tiempo. Bueno, algo así. Más o menos. Cada voz es diferente, así que quizá lo tuyo quede un poco más grave, con menos aire, o quizá un poco más agudo. Da igual, porque con el efecto que vamos a aplicar, quedarán todas las voces más o menos igual. Entonces lo primero que hacemos es recortar los silencios y dejarlo más o menos parejo en cuanto a frecuencias. Lo siguiente será buscar en efectos graves y agudos, porque debemos reforzar nuestra parte de las frecuencias graves de nuestra propia voz. Esto es un poco más personal, que cada uno vaya probando, pero bueno, si te lo copias seguramente suene parecido. Ahora es cuando realmente va a cambiar la voz, porque vamos a ir a efecto y darle a cambiar tono. Debemos bajar bastantes tonos, como menos 11 o así. Va a quedar muy artificial, pero si te fijas la voz de Venom no es muy natural. De nuevo volvemos a graves y agudos y volvemos a aplicar, pero ahora reforzando un pelín los agudos y bajando un poquito los graves. Esto lo hacemos porque hemos bajado el tono y los graves se comen mucho las frecuencias agudas, entonces hay que reforzarlas. Continuamos hacia adelante, buscamos en efectos Limiter y aplicamos el efecto Soft Limit. ¿Esto para qué sirve? Para que todo quede igualado sin picos de distorsión. Ojos, pulmones, páncreas, tantos aperitivos, tan poco tiempo. ¡Uh, vaya cambio, eh! Ya no tiene nada que ver con lo que hemos grabado al principio. Bien, ahora vamos a exportar esto tal cual. Da igual el nombre, pon lo que quieras, porque lo vamos a volver a importar. Lo usaremos como plantilla. Lo tendremos como la base, digamos. Tras haberla importado, se nos queda en esta segunda pista, pero como veis, nos queda un poquito desplazada. Debemos hacer que queden exactamente igual, o sea, solapadas. Esto es un poco más a ojo, pero tampoco pasa nada si se mueve un pelín. Al quitar zoom vemos que todas las frecuencias más o menos concuerdan. Quizá esté un pelín desplazada hacia la izquierda, pero no pasa nada. Vale, en esta segunda pista vamos a High Pass Filter y copiaos lo que pone aquí. Es un filtro de paso alto y hace que suene un poco como más tipo walkie-talkie. De nuevo en efectos buscamos Noise Filter y copiáis otra vez lo que pone aquí. A simple vista parece que no hemos hecho nada, pero debemos bajar un poco la ganancia de la pista, como a menos 10 más o menos. Vale, ahora es importante que marquéis la pista de arriba porque es en la que vamos a trabajar. Vamos a efectos y a distorsión. Y aquí copiáis estos datos. ¿Por qué ponemos distorsión si antes la hemos quitado? Bueno, pues porque si te fijas suena con cierta distorsión. Yo voy a reforzar un poquito la zona de los graves y bajar un poco los agudos, ya que en la parte de abajo tenemos la pista más o menos mejor ecualizada. Entonces vamos a darle a esta primera pista, la parte de arriba, que es la que más va a sonar, algo de contundencia, para que suene algo así. Vale, me acabo de dar cuenta de que aquí, en tan poco tiempo, hay que bajar un poquito la amplificación porque petardea. Páncreas, tantos aperitivos, tan poco tiempo. Vale, pues ya está solucionado. Ahora iríamos a Adobe Audition. Y aquí, en el bastidor de efectos, elegimos destructor sónico. Ahora con botón derecho sobre distorsión, editar efecto. Nos aparecen estas dos imágenes, una positiva y una negativa. La idea es desplazar, el punto este de aquí abajo, un poquito sobre esa línea imaginaria que se ve. Aplicamos y reproducimos. Ojos, pulmones, páncreas, tantos aperitivos, tan poco tiempo. Vale, habéis visto que si yo desplazo el punto, se distorsiona cada vez más. Esto lo ideal es que lo hagáis mientras se reproduce continuamente. Así al oído le será más fácil encontrar esa similitud. Bueno, una vez hemos terminado todo, aplicamos y quedaría algo así. Los pulmones, páncreas, tantos aperitivos, tan poco tiempo. Bueno, y tendríamos algo similar a Venom. No lo olvides, deja tu like y un comentario, babahuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!